En un emocionante giro de los acontecimientos, Intel, líder en tecnología de semiconductores, ha anunciado la creación de una nueva empresa independiente que promete revolucionar el mundo de la inteligencia artificial. Respaldada por el poderoso Digital Bridge Group y otros inversores clave, esta entidad, bautizada como Artículo 8AI, surge como el resultado de la colaboración previa entre Intel y Boston Consulting Group, BCG, en tecnología de IA corporativa. Este proyecto no solo despierta la curiosidad, sino que promete desafiar los límites de la inteligencia artificial y cambiar la forma en que las empresas abordan la seguridad, la privacidad y la eficiencia en sus operaciones. Descubre cómo Intel está dando un paso audaz hacia el futuro de la IA en esta apasionante historia. Te recordamos que en este espacio, nuestro único propósito es mantenerte al tanto de lo que se está diciendo en los medios de comunicación sin tomar partido ni influir en tus opiniones. Aquí encontrarás análisis, objetivos y noticias frescas, sin filtros ni sesgos, para que puedas formar tus propias opiniones de manera informada. Intel anunció el miércoles la creación de una nueva empresa independiente en torno a sus actividades de software de inteligencia artificial, respaldada por Digital Bridge Group y otros inversores. Aunque no se revelaron detalles sobre el valor de la operación ni sobre la participación de Intel en la nueva empresa, se confirmó que ésta tendrá un consejo de administración independiente y que Intel seguirá siendo accionista. La nueva entidad, llamada Article ERA, surge de la colaboración previa entre Intel y Boston Consulting Group, BCG, en tecnología de IA corporativa. Intel desarrolló un sistema de IA generativa que puede procesar texto e imágenes mediante tecnología de código abierto y desarrollo interno. Este sistema se adaptó para funcionar dentro de los centros de datos de BCG, abordando problemas de seguridad y privacidad. Aarun Subramanijan, ex-vicepresidente de Intel, se convertirá en el director ejecutivo de Artículo 8. La plataforma de inteligencia artificial generativa de Artículo 8 se diseñó específicamente para empresas, enfocándose en velocidad de implementación, escalabilidad, seguridad y costos. Además, ofrece a los clientes la flexibilidad de implementación en la nube, local o híbrida. Artículo 8 contará con el respaldo de inversores como DigitalBridge, FentCapital, Man's Adventures, Comunitas Capital, GiantLib Capital, GS Futures y Zen Group. Intel planea utilizar el software de inteligencia artificial de Artículo 8 para casos de uso internos y para ofrecerlo a los clientes finales como parte de una asociación conjunta de comercialización. Esta iniciativa de Intel busca capital externo para sus unidades de negocio, siguiendo la decisión de Mobile a Global y con planes futuros de oferta pública inicial de su unidad de chips programables. Estas decisiones forman parte de la estrategia de Intel para respaldar el plan de regreso del CEO Pat Gelsenner, que incluye la construcción de nuevas fábricas de chips y la introducción de nuevos productos y servicios de software para competir con empresas como NVIDIA y AMD en el mercado de inteligencia artificial y chips avanzados. En conclusión, el anuncio de la creación de Artículo 8 AI por parte de Intel marca un hito emocionante en el panorama de la inteligencia artificial. Respaldada por inversores de renombre y construida sobre una sólida base de colaboración con Boston Consulting Group, esta nueva empresa promete ofrecer soluciones innovadoras que aborden los desafíos de seguridad, privacidad y eficiencia en un mundo cada vez más impulsado por la IA. Intel está demostrando su determinación de liderar en esta industria en constante evolución y su incursión en el mercado de software empresarial de IA promete generar un impacto significativo. Gracias por ver el video.